Estamos con la compañera del Jardín 28 y te queríamos preguntar, tenemos con un cartel que dice presupuesto para garantizar escuelas seguras, ¿por qué marchamos hoy? Bueno, primero que nada por la lucha que venimos teniendo por las escuelas seguras, porque ya en el Jardín 28 hubo ya un principio de incendio hace años y todavía seguimos igual. Y después por lo de Aguada San Roque, que tiene que ver con las escuelas inseguras y que siguen estando sin estar seguras para sus hijos, para los niños que tienen que ir a las escuelas y a los jardines. Bueno, muchas gracias.